Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. Mi ley y sus fobias culturales. Parece que la tesis de la guerra ideológica, que un sector de la derecha radical considera fundamental en sus propósitos de enfrentar a la izquierda, lo tiene confundido a Javier Miley, quien le ha declarado la batalla al sector cultural de su país, Argentina, que durante décadas se ha distinguido por ser uno de los lugares que más apoyo ha brindado al mundo de las artes, con logros de excelencia en casi todas ellas. Uno entendería que la prédica libertaria contra los beneficios sectoriales al mundo de la cultura sean parte de un andamiaje ideológico opuesto en general a toda intervención estatal en el circuito económico. Uno puede discrepar de ello, pero se podría entender. Lo que no cabe dentro de su propia perspectiva lógica es que se mantengan beneficios a ciertos sectores productivos y a la vez se arremeta denunciando su privilegio sectorial contra el mundo de la cultura. Más parece el resultado de una histórica fobia de ciertas élites por el pensamiento crítico y la contestación artística, y particularmente en la coyuntura actual apunta a una ojeriza inexplicable de ciertas derechas hacia la cultura en general. Se puede ser liberal y alentar el apoyo estatal a la cultura. El mundo de las artes debe ser entendido como el de una atmósfera de quehacer cívico. Alentarlo sería equivalente en esa perspectiva a la construcción de espacios públicos. Tiene el mismo resultado, la cohesión social y la activación de núcleos de integración. Se puede y se debe abrir espacios para la participación de capitales privados en el quehacer cultural, mientras más mejor, pero no puede soslayarse la necesidad de una política cultural de carácter público. Es indispensable, tanto como la existencia de una educación y salud públicas de calidad. Están casi en el mismo rango de importancia social. Es una lástima que el pensamiento libertario, reivindicado por su propio fundador, Murray Rothbard, como una filosofía de izquierda, haya devenido en la costra ideológica de sectores conservadores que aprecian casi todo pensamiento abstracto como neomarxismo, marxismo cultural, y que consideran, por ende, que convertir al mundo de la cultura en un páramo es parte de la batalla ideológica que deben librar. Ojalá fracase mi ley en este propósito. Los buenos deseos que los sectores liberales le desean respecto del enderezamiento del desastre populista del peronismo no se extienden a su afán destructivo de uno de los activos más valiosos que puede exhibir la Argentina, su rica y variada vida cultural. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.